Lectura del libro del Apocalipsis Entonces se establó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocíjense, cielos, y los que en ellos habitan. Verbum domini. Eo gratias. Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor. Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor. Te doy gracia, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles cantaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor. Aleluya! 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 Bendigo al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplen sus deseos. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad, a quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verbum Domini La fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, 29 de septiembre y termina el 7 de octubre, El obispo de Birmingham, Alabama, Robert J. Baker, Ha convocado nueve días de oración, Invocando la intercesión del arcángel San Miguel. Y para no prestar importancia a los otros arcángeles, Gabriel y Rafael, Si le simplemente permítame leer su carta, Que escribió a nuestra diócesis aquí en Birmingham, Alabama. Durante los últimos diez años, Estas son las palabras del obispo Baker, Durante los últimos diez años nos hemos reunido como diócesis, El primer domingo de octubre, En la gruta del Señor, En el monasterio de las clarizas pobres en Huntsville, Para rezar el rosario por diferentes intenciones, En especial para la causa de la vida y las vocaciones. Este año nos congregaremos ahí nuevamente a las 3 pm, El 7 de octubre para rezar la oración de la nocturna y el rosario. Este año, sin embargo, nuestra intención será rezar en expiación y por reconciliación. En expiación por el sufrimiento de las víctimas del abuso Y por la reconciliación en nuestra iglesia. En preparación para ese evento, Les pido a todas las parroquias y casas de religiosos y religiosas en nuestro diócesis, Que añadan una oración especial a San Miguel, Ya sea al final de las intercesiones generales, O al final de las misas dominicanas, O de entre semana, Para la fiesta de San Miguel, Septiembre 29 a octubre 7, Día domingo, Que normalmente sería la fiesta del Santo Rosario. Él dice, Cuán bien estamos conscientes de las causas del mundo, Las causas del mal en nuestro mundo, El mundo, la carne y el diablo. No hay forma de escapar nuestra propia responsabilidad personal por el mal. Y en el contexto de los recientes escándalos, La responsabilidad de algunos en el clero, Dice, Es una realidad. No obstante, Más personas han pedido a la iglesia que resucite la oración que el Papa Leo, Leo, 13, Pidió que se rezase al final de la misa, La cual se rezaba hasta mediados del siglo XX, La oración al Archangel San Miguel, Pidiendo su intercesión contra el mal y el poder de Satanás. El Obispo Baker, Más adelante dice, El Cardenal Timothy Dolan de Nueva York, Ha instado a un nueve días, En preparar la oración de la novena, A San Miguel en cada misa. Cito, Y estas son las palabras del Cardenal Dolan. Suficientes de ustedes me han sugerido esto, Que yo Concluyo que proviene del Señor. El Cardenal Dolan escribe, Que Buscamos la ayuda de San Miguel, Arcángel, En luchar contra la invasión de Lucifer de la iglesia. En lugar de echar fuego contra fuego, Recomendamos que el buen ángel, San Miguel, Ataque al mal ángel. Lucifer, La novena del Cardenal Dolan comienza el 21 de septiembre, Y termina el día de la fiesta de San Miguel, Septiembre 29, El día de hoy. El Abispo Baker dice, Nuestra novena empezará hoy, Septiembre 29, Y concluirá el domingo 7 de octubre, Tradicionalmente la fiesta del Santo Rosario. El Cardenal Dolan explica adicionalmente, No me malentiendan, No estoy quitando culpa a los sacerdotes depredadores, Ni cardenales, Ni obispos negligentes del pasado, No estoy alegando como lo hizo el comediante Philip Wilson, Hace décadas, El diablo me hizo que lo hiciera, Los diáconos, Los sacerdotes, Los obispos, Fueron responsables. Lo único que me preguntaba era si es que sí o no, Satanás también. Jesús nos asegura, Que él permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. También aceptó que el poder del infierno no prevalecerá sobre la iglesia. Aunque un confesor sabio me sufriró en su ocasión, Eso no quiere decir que nunca dejará de intentarlo. Estas son palabras del Cardenal Dolan. El Obispo Baker dice, Enfáticamente, Amén. Las observaciones puntuales del Obispo Dolan, Que sirve para que yo haga eco a este llamado a la novena, En esta oración especial a San Miguel Arcángel, En las iglesias de la Arquidiócesis de Birmingham. Y luego continúa y concluye su oración, Al Arcángel San Miguel firmado, Obispo Robert J. Baker, Obispo de Birmingham, Alabama. Quería compartir esto con ustedes y con nuestra audiencia televisiva, Para que sepan de la iniciativa de nuestro obispo, Y para que recen junto con nosotros en esa iniciativa, En estos próximos nueve días. Puede que algunos hayan escuchado la visión diabólica que inspiró esta oración, La oración a San Miguel Arcángel, Papá Leo XIII, En 1886, Instituyó lo que más adelante se conocería como las oraciones leoninas, Para que se deben ser rezadas públicamente en la misa. Si alguna vez han ido a la forma extraordinaria del rito romano, Estas oraciones se continúan en ese rito también. Al igual que en muchos otros lugares, Aquí en la capilla de WTN, Y en Huntsville, En Alabama. Algunos obispos en los años recientes, Han reinstaurado esta oración a San Miguel Arcángel, Para que se reese al final de cada misa. Algunos historiadores dicen, Dicen que no se sabe por seguro el origen de la oración, Pero algunos dicen que el Papa Leo, El Papa Leo XIII, Su visión inició la creación de esta oración. Según un historiador, La visión probablemente tuvo lugar entre 1884 y 1886, En el contexto de la celebración de la Santa Misa. Él dice que varios, Diferentes reportes, El Papa Leo XIII, Tiene un cambio visible sobre su rostro durante la visión, Y una alegación dice que su rostro era pálida y atemorizante. Un cardinal que conocía al Papa Leo, Su secretario privado, Recuenta lo siguiente, Dice, El Papa Leo XIII, Realmente tuvo una visión de espíritus diabólicos, Que se congregaban sobre la ciudad eterna de Roma, Y a partir de esa experiencia, Viene la oración, Y él quería que la iglesia entera recitara. Los historiadores dicen, Con el paso del tiempo, Diferentes historias empezaron a circular, Acerca de la visión, Alegando que el Papa Leo testificó una conversación entre Jesús y Satanás. La historia que es más popular dice, Que el Papa presenció un diálogo entre Jesús y Satanás. Usualmente se relata como una versión de lo siguiente, Satanás le dice a Jesús, ¿Puedo destruir la iglesia? Jesús le contesta, ¿Puedes? Entonces, Ve, hazlo. Satanás dice, Para hacerlo necesito más tiempo y más poder. Jesús le dice, ¿Cuánto tiempo y cuánto poder? Satanás dice, De 75 a 100 años. Y mayor poder sobre aquellos que se entregarán a mi servicio. Fin de la cita. Jesús dice, Tienes el tiempo, Tendrás el poder. Haz con ellos lo que quieras. Nuevamente, No es la verdad del Evangelio, Es una historia que ha sido transmitida, Pero un escritor católico prominente dice, La conversación nos recuerda el prólogo del libro bíblico de Job, En que Satanás le pide a Dios y recibe permiso para tentar la fe del justo Job. Sin embargo, Mientras que el diálogo se ha convertido en parte central de la leyenda popular, Este escritor católico dice, No hay cimientos sólidos en hechos históricos. Sin importar cuál historia, Cuál verse popular de la historia ha sido transmitida, Y hay muchas, Es obvio que lo que el Papa vio en esa visión no fue agradable. Y fue lo que lo llevó a escribir la oración a San Miguel, Que pidió ser deshace después de las misas. Sabemos que San Miguel Arcángel en la historia de la salvación, Ha sido un intercesor en contra del mal. Como el libro del Apocalipsis dice, Hoy la guerra Estalló en el cielo. San Miguel y sus ángeles batallaron contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon de vuelta y no ganaron. Y no había ya más un lugar para ellos en el cielo. El grande dragón, La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, Que engañó al mundo entero, Fue expulsado de la tierra y sus ángeles Fueron expulsados con él. Nuevamente, a pesar que esta oración no se dice públicamente en la Santa Misa, En la mayoría de los lugares, Puede y debe, Y es muy recomendable que se rece en privado durante todo el día. Y nuevamente, esto es algo que vemos que está siendo reinstaurado en toda la iglesia. Como el Obispo Baker dijo, Suficientes personas se han acercado a él Y le han orgado Para que sea de instauración A esta oración junto con el Cardenal Dolan, Muchos otros obispos en Estados Unidos ya la han instituido. Besamos hoy Y pedimos a San Miguel, Arcángel, Que nos libre, que nos ayude, Que nos proteja, Que entreceda por nosotros, Que entreceda por la Santa Madre Iglesia, Que expulse al enemigo antiguo, Satanás, el acusador. San Miguel, Arcángel, Defiéndanos en la batalla, Sea nuestra protección contra la maldad y trampas del diablo, Te pedimos que intervengas por nosotros ante Dios, Por el poder de Dios, Expulsa al infierno a Satanás Y todos los espíritus malos Que merdien por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. Amén.